Un momento importante para usted, para el presidente también, porque también están cerrando un gobierno. Entonces es la última Navidad después de estos cuatro años. Y yo me imagino que está con sentimientos encontrados, porque por un lado es el descanso de una ardua tarea durante tantos años, pero por otro lado yo me imagino que tiene que haber nostalgia de lo vivido, cuando a uno le ha puesto sobre todo pasión y compromiso a lo que uno hace. ¿Cuál es el estado interno? Como tú lo describiste muy bien, hay como sentimientos mezclados. Por un lado hay como sensación de cumplimiento, como una gran satisfacción, pero con humildad, porque se debió también al cariño de todos los chilenos, a todas las actividades y sobre todo poderlos ayudar en muchas situaciones. Pero también hay nostalgia, o sea, estamos con el equipo ya en la onda nostalgia total. Sí, sí. Entonces, además porque estamos en la etapa que todo es lo último, como la última Navidad, la última graduación que estamos, por ejemplo, esta semana, todas las graduaciones de la gente de la Fuerza Armada, todo va siendo lo último, entonces te va produciendo un poco nostalgia, porque haces como una vista hacia atrás que recorre los cuatro años y ahora rescatas todo lo precioso, lo maravilloso que fue. ¿Y qué es lo que más va a echar de menos? Yo me acuerdo de Martita, la ranchera, que ella decía que lo que más iba a echar de menos era Cerro Castillo, que esa casa a ella la volvía loca, decía. A ella le gustaba mucho. Bueno, es muy bonito, es muy rico poder ir. Desgraciadamente nosotros no hemos podido ir todo lo que uno quisiera. Hemos ido bastante poco, pero por supuesto que uno va a echar mucho de menos. Pero, a ver, a mí lo que más me ha llegado es como este contacto con la gente. Las Navidades para mí fue un hito. Yo creo que es como algo de un sello que nosotros dejamos, que fue recorrer. O sea, por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Camiña y en Pozo del Monte. En el norte hicimos como cuatro Navidades regionales, pero como simbólicas, porque no íbamos a poder recorrer. Y fue tan, tan bonito. O sea, a veces las mamás lloran de emoción porque dice. Aquí nunca ha llegado un espectáculo, nunca ha llegado un grupo musical a cantarle a nuestros niños. Desde Camiña, que es chiquitito, llegaron todo. El 100% de los niños de Camiña estaban en el acto con el grupo Zapallo. Entonces, bueno, yo estoy muy, muy agradecida a nosotros. Estamos muy agradecidas de que Lucho nos haga este gran cierre. Para nosotros era muy importante terminar muy en alto con un show realmente de calidad, con cantos bonitos, con voces muy bonitas y gente que atrae, porque Lucho es querido. También es que no es querido. Mucho más que yo le digo, ustedes son...